Buenas tardes, puesto que el aforo está completo, pues vamos a empezar, porque aparte que Urelo y todos estamos impacientes por oírte, la charla de hoy va a ser bastante interesante y pues eso, vamos a empezar. Quería agradecer a todos ustedes por asistir a estas charlas, hoy las numerosas, empezamos en noviembre, terminamos hoy. Estas charlas o conferencias surgieron de una forma así muy natural, muy espontánea, ¿verdad? Cuando se presentó este libro, el 9 de septiembre, en el Teatro Circo, hablamos, por supuesto, felicitamos tanto Aurelio a los participantes, a los contores del libro y Ángel Collao que estaba presente, que agradecerle a la librería popular y a la editorial Altaban la edición de este libro. Pues hablando de lo interesante y de lo acertado que era hacer un libro de la historia de Albacete, porque las cosas que había quizás no reflejaban en todo, estaban incompletas, dijimos que por qué no hacer un ciclo de conferencias. Y muy amablemente, Aurelio se prestó, así que quiero agradecer a quien está, a Carlos Sillón y a Carlos Panadero, también a Pilar Córcoles y también a Ramón Cozán, que son los asistentes, los coautores del libro que han participado en este ciclo de conferencias. El primer día, el primer jueves que comenzamos, fue justo un jueves que salieron unas nuevas medidas, pasamos a otro nivel. Ahí nos planteamos, madre mía, qué va a pasar, qué podremos hacer. Darles las gracias por su asistencia, menos mal que las hemos podido terminar de forma presencial. Agradecer también a Vigilio, que les haya estado grabando, jueves a jueves, y nada, porque han sido un éxito, han pedido muchísima aceptación, están colgadas en la página web del alentamiento y hay muchísimas visualizaciones. Y bueno, pues jueves a jueves hemos avanzado en la historia de Albacete. Así que hoy nos toca ya poner la clausura, que hará muy bien Aurelio, con cosas muy interesantes que estamos deseando que nos cuente. Y de verdad, muchas gracias por asistir y muchas gracias a los autores del libro por participar y crear y hacer posible que este ciclo de conferencias se haya llevado a cabo. Gracias. En sentido Aurelio, cuando vienes. Bueno, en primer lugar, gracias a Maite por esa amable presentación y al Ayuntamiento por haber promovido este ciclo de charlas. Gracias, por supuesto, a los participantes, a los que han participado en el ciclo y a los que participaron en el libro. Sin ellos, pues prácticamente esto no se justificaría. Gracias a todos ustedes por su asistencia y por su fidelidad, jueves tras jueves, y gracias al amigo Virgilio, que ha multiplicado por cien el aforo de este escaso aforo que tenemos en el Ayuntamiento Viejo o el Museo Municipal por culpa del COVID. Al final, yo no las tenía todas conmigo, yo pensaba que no íbamos a llegar a la tercera charla, pero parece ser que vamos a completar el ciclo y con cierto éxito de público y de público en las redes. Con lo cual, estamos todos encantados. Y, sobre todo, pues gracias también a los participantes y a los conferenciantes, que lo han hecho gratis y por amor a la historia. Y esto tengo mucho interés en recalcarlo, porque parece ser que aquí no tiene mérito nada más que el que cobra por hacer las cosas. Y nosotros, afortunadamente, algunos llevamos cuarenta años y no hemos cobrado nunca por nada, ni ganas que tenemos, ya no vamos a romper la tradición. Y dicho esto, yo creo que vamos a empezar. Ya les he advertido antes a algunos que me voy a pasar probablemente del tiempo prudente en una conferencia, pero creo que va a merecer la pena, sobre todo pensando en la gente que nos está siguiendo a través de la red. Bien, y con esto ya empezamos diciendo, como diría Jacinto Benavente, que hacia 1930-31 érase una ciudad alegre y confiada, que vivía por entonces su sueño de ciudad moderna, europea, con esa gran vía que es la calle ancha, semejante, o ellos pretendían que fuera semejante a las grandes avenidas europeas, a la Gran Vía de Madrid o a la perspectiva Niemsky o a tantas otras de las grandes ciudades europeas. Y, verdaderamente, es una arquitectura monumental y en cuyos edificios se conserva todavía hoy y mucho más son los apellidos de esas familias ilustres, adineradas, de las que nos hablaba el otro día Carlos Panadero, los Lodares, los Cuyel, los Fontesa, etcétera, etcétera, que habían industrializado Albacete y que lo habían convertido en una ciudad moderna y bonita, una ciudad moderna y modernista, además, con muchos edificios de verdadero mérito. Son familias, aproximadamente 12 o 15 familias, como mucho, que son mezclas de los antiguos caciques del siglo XIX, de los terratenientes del siglo XIX y de los industriales y comerciantes que, en las primeras décadas del siglo XX, habían industrializado y habían levantado Albacete. Luego, lógicamente, de esta gente, pues, los señores formaban parte del ayuntamiento casi siempre, casi todos fueron alcaldes, cuando no concejales, y formaban parte de los consejos de administración de empresas, algunas de ellas de tipo familiar y otras de sociedades anónimas, etcétera, etcétera. Las señoras de estos señores, pues, formaban parte de las juntas directivas de las organizaciones de caridad. Ahí tienen ustedes algunas con sus pamelas y sus gorros en la gota de leche, que era una organización de caridad, y que se multiplicaron durante estos años. Había muchas, yo creo que no porque hubiera muchos pobres, que lo sabía, sino porque faltaba el sitio para que las señoras se pudieran lucir en las juntas directivas de todas estas organizaciones. Luego había una clase media-alta, pongamos otras 12, 15 o 20 familias de gente que procuraba integrarse en la élite, a veces era aceptada, a veces no era tan aceptada, pero que más o menos vivía como la élite, en pocas palabras. Y luego, por debajo, pues, una clase media-baja, muy poco numerosa, de, bueno, abogados, algún abogado pobre o medio pobre, comerciantes, profesores, es decir, profesionales liberales, casi todos ellos, que solían ser bastante conservadores en su gran mayoría, pero entre los cuales ya encontramos algunos ricos y algunos que incluso, pues, son los que luego sus enemigos llamarán diletantes, es decir, gente fina que se entretiene con la política, etcétera, etcétera, y entre ellos, pues, tenemos sobre todo comerciantes como Alberto Ferruz o como los hermanos Gutiérrez, o, por ejemplo, perdón, Martínez Gutiérrez, el que fue el que murió poco antes y el que fue alcalde luego, o quizá el prototipo más claro, pues, sea precisamente Arturo Cortés, el médico, al que sus enemigos nunca perdonaron, que siendo un hombre bastante rico y con un apellido ilustre en Albacete, pues, sin embargo, fuera republicano e incluso participara o colaborara con el fracasado intento de golpe de Estado de Caipo de Llano contra la monarquía en el año anterior. Esta es la ciudad visible. Luego hay una ciudad invisible. Una ciudad invisible que posiblemente no fuera la más numerosa, pero era muy importante numéricamente y que vivía, pues, en las chabolas, las cuevas, las barracas de la calle del Sol, de la calle de la Puerta Chinchilla, de la zona del barrio del Sepulcro. Ahí tienen ustedes una foto que es de principios del siglo, de 1907, la de abajo, y una foto que es de la posguerra, es decir, que los modos de vida de esta gente no habían variado demasiado. Era gente de aluvión, muchos de ellos eran inmigrantes que se iban acomodando como podían en Albacete y para los que prácticamente, pues, ni había casi escuelas y desde luego no había sanidad, porque la sanidad que había en Albacete fundamentalmente era la sanidad privada de unos cuantos hospitales, el de Romero, el de Cortés, etcétera, etcétera. Y luego, pues, había una sanidad gratuita, muy deficiente, debido, pues, a la beneficencia pública. Ahí tienen ustedes la Casa de Socorro, por ejemplo, o tienen el antiguo hospital de San Julián, el que estaba en lugar del actual hospital o el Instituto de Higiene, que estaba, bueno, está y está en donde actualmente está la consejería. Esa ciudad es la ciudad invisible donde empiezan a surgir los primeros movimientos radicales. No digo obreros, porque el movimiento obrero tuvo muy poca importancia todavía en estas fechas en Albacete. Prácticamente la UGT, que era el sindicato, casi el único sindicato, no llegaba a dos mil afiliados. El PSOE, que era muy pequeño y encima estaba dividido entre los terceristas, es decir, los partidarios de la tercera internacional, digamos el sector radical, y luego el sector socialdemócrata o segundista, también partidario de la segunda internacional. Y los anarquistas prácticamente son inexistentes, con lo cual el movimiento obrero no, de momento, no había planteado grandes problemas. Cuando llega el 14 de abril y llega a la república, la verdad es que sorprendió a todo el mundo. Se decía que la república trajo a los republicanos. En Albacete no había muchos republicanos, pero también es verdad que tampoco había mucho fanático monárquico. También es verdad que había que tener un estómago para ser monárquico fanático con un Alfonso XIII que se había desprestigiado él mismo a raíz de lo de Anual, a raíz del expediente Picasso y a raíz del apoyo absurdo, bueno, absurdo no, interesado al golpe de Primo de Rivera. Cuando el rey, además, los dejó en las tacadas y salió corriendo y se fue de España, pues los monárquicos se quedaron desconcertados y la derecha, en general, pues no se opuso a la república. Unos, los más posibilistas, simplemente se hicieron republicanos de los partidos de derecha, otros se alejaron un poco de la política y algunos, algunos se enfrentaron un poco a la república, sobre todo el sector católico, tradicional o tradicionalista, representado, pues, por gente como Gotor, el patriarca y algún otro, como los hijos de los sucesivos alcaldes que había habido en la época de Primo de Rivera. Por lo demás, de momento no hubo gran problema y ahí tienen ustedes la constitución del primer ayuntamiento republicano en el que podemos ver, bueno, hay gente de todas las tendencias, incluso monárquicos. Estoy hablando, por ejemplo, de José María Blanc, José María Blanc, que fue el que cedió la vara de alcalde a Alberto Cerrús, que fue el primero que puso la bandera republicana en el balcón del ayuntamiento y le dio un abrazo. Es decir, no había un gran enfrentamiento ni había un mal ambiente en esta zona. Luego ahí ven algunos, en la presidencia, ven a Alberto Cerrús, ven a Arturo Cortés, que será nombrado inmediatamente gobernador civil, a Pedro, perdona, no, a Pedro no, a Martínez Gutiérrez, que será nombrado alcalde y a Eleazar Huerta, que de momento era el único socialista, bueno, había dos socialistas más, pero este será el más importante y el más conocido y luego llegará a ser presidente de la diputación, el poeta. Los demás, pues, son monárquicos, radicales, algún socialista, pero en general el ayuntamiento no tiene una gran estridencia. Los primeros años, sobre todo, en general en la República, el ambiente cultural en España sufrió un gran avance. En Albacete se nota muchísimo, aunque las medidas estrellas de la República, es decir, la escuela laica, mixta, gratuita, etcétera, etcétera, no llegaron a verse mucho por lo poco que duró el primer gobierno republicano. Es que prácticamente no nos dio tiempo a hacer escuelas, pero alguna se hizo y, sobre todo, se dignificó el magisterio, se subió el sueldo a los maestros, se enviaron las famosas misiones pedagógicas, etcétera, etcétera. Es decir, hubo un ambiente de base muy superior al que se había conocido bajo la dictadura de Primo de Rivera. Luego, por otra parte, se abre el nuevo instituto, que llevaba desde el año 22, llevaba en obras y al final se abre en 1931. Ahí tienen ustedes la inauguración en la escalinata del instituto, donde aparece Arturo Cortés, que era gobernador civil, y aparece Marcelino Domingo, el ministro de Instrucción Pública. Y luego, pues, el ambiente cultural de Albacete vive lo que yo llamo la edad de plata de la cultura. Quizás sea excesivo, pero, bueno, por lo menos tenemos cinco o seis grupos de aficionados al teatro que hacen obras de teatro en los tres o cuatro teatros que tenía Albacete en esta época. Y estamos hablando de una ciudad de unos 43.000 habitantes. Y había bastantes grupos de aficionados al teatro. Teníamos cuatro teatros, entre ellos el Teatro Circo, el Teatro Cervantes, y a ellos se sumará muy pronto el Teatro Capitol, que ahora mismo es el Cine Capitol, pero que se creó por un encargo de Maikes a Julio Carrilero en los años 32-34. Y luego hay una serie de intelectuales más o menos vistosos y más o menos intelectuales, pero que verdaderamente conviven entre ellos y que se ayudan y que, entre los cuales, por destacar alguno, destacamos a José Prat, el de la izquierda, de esos tres que aparecen ahí, que será el que presente a Unamuno, cuando Unamuno vino a los Juegos Florales, que no le gustaba nada venir, del año 32, o los dos de la derecha, que son, este, Gotor, Matiam Gotor, un admirador del fascismo italiano, y Eleazar Huerta, socialista de izquierda y, sin embargo, amigos, que fueron los que acompañaron a García Lorca, cuando vino en el año 34, al Teatro Circo y después a la Plaza de Alcaraz, donde estuvieron representando teatro. Es decir, el ambiente cultural de la República contribuyó bastante a suavizar las tensiones. Sin embargo, a partir de 1933, cuando cae el gobierno de Azaña y viene el gobierno de la derecha, algunos llaman el bienio negro o el bienio radical cedista, ante la desunión clara de las izquierdas, los socialistas por un lado, los republicanos por otro. Ahora, en cambio, las derechas van a concentrar el voto en dos grandes partidos, en la CEDA y, sobre todo, en el partido radical. En Albacete es el partido radical el que, prácticamente, va a gobernar durante todo este tiempo, en las instituciones y el que va a proporcionar parlamentarios. ¿Quiénes son? Pues el partido radical de aquí, como el de casi toda España, es una mezcolanza increíble de antiguos monárquicos reconvertidos, de antiguos republicanos históricos, los llamados comecuras, aquellos enemigos anticlericales de la Iglesia, etcétera, etcétera, partidarios de Leroux, que tampoco ya el león que era anteriormente, y, sobre todo, sobre todo, caciques. Lo que más abunda son los caciques que pusieron a salvo su hacienda apoyando a un partido republicano, pero de derechas. Y ahí tienen ustedes esos cuatro son de un cartel electoral de la coalición y, sobre todo, del partido radical. En el centro aparece Albiñana, que era el gobernador civil del partido, y luego aparecen, a la izquierda arriba, Romero Bernabé, el médico, y luego aparece Maíquez y los dos de abajo, que son dos caciques típicos, que los dos luego morirían, que serán Mundo Alfaro, Gironda, y un Jiménez de Córdoba, de los de la familia rica de Villarrobledo. Así estuvo la cosa y se mantuvo una cierta concordia hasta octubre del año 34, que es cuando, como diría Vargas Llosa, comenzó a joderse el Perú. Es decir, a partir de entonces empezó a crisparse la sociedad española como consecuencia de la huelga general o la revolución de octubre de 1934, que aquí en Albacete no fue demasiado importante. Hubo algunos muertos en algunos pueblos, pero sí fue importante, evidentemente, en España, con casi dos mil muertos y con más de dos mil personas. Perdón, más de dos mil, perdón, más de veinte mil personas en la cárcel. En Albacete hubo quinientos detenidos, quinientos presos, que además fueron defendidos por abogados de izquierda y de derechas. No hubo excesivo problema, pero claro, evidentemente, ese hecho de la revolución, que había sido una salida de tono por parte de la izquierda, que se saltaron la Constitución y que fue reprimido duramente, yo diría que sañudamente, por el Gobierno de la República, con la ley en la mano, pero con excesivo rigor probablemente, sirvió a la fuerza para reorganizarse y para empezar a buscar fórmulas de superación de los problemas fuera de la Constitución y contra la Constitución, claramente. Es decir, lo que no habían hecho en el año 31 lo van a hacer a partir de 1935, halagando al Ejército, buscando las simpatías del Ejército y de la Guardia Civil, proponiendo de forma más o menos abierta su concurso para un golpe militar y para salvar a la patria, etcétera. Y aquí tengo que decir que Albacete es un ejemplo perfecto de lo que se vive en el conjunto de España, pero se ve más claro en Albacete que en el conjunto de España. Ahí tiene una foto que es impresionante. Es el homenaje a la Guardia Civil y a las fuerzas de orden público, porque también se homenajea a la Guardia de Asalto, por parte del Presidente de la República, perdón, del Gobierno de la República, de Alejandro Lerruz, que viene a Albacete, junto con Aparicio Albiñana, a entregar una bandera costeada por suscripción popular. Todos los días salía en la prensa diciendo quién había dado dinero para la bandera de la Guardia Civil. Lógicamente, pobres hay pocos que den dinero. Y un pelotilleo permanente hacia la Guardia Civil intentando atraerla hacia su campo. A partir de diciembre ya está claramente en marcha esta operación de la derecha y ya en diciembre finales ya ha aparecido la falange en Albacete. Son treinta. Van en tres taxis, van a Quintenar del Rey a un acto de falangista con José Antonio y a partir de ese momento queda constituida la falange. Luego, en muy pocos meses, subirán a más de cien. Y luego, a partir de ahí, y sobre todo en febrero del 36, después del triunfo del Frente Popular, ya se ponen en marcha los conspiradores dispuestos a dar un golpe de Estado, pase lo que pase. Y digo que esta foto es una foto verdaderamente llamativa porque vemos al presidente del Gobierno entregando la bandera, que es la representación del Estado, ni más ni menos que al comandante Molina. El comandante Molina, que es el golpista principal y el verdadero responsable del golpe militar que causó la guerra civil y, por lo tanto, la revolución en unos meses, en pocos meses siguientes. A partir de ese momento ya tenemos por Vicente Navarro, que era el jefe de falange, el primer jefe de falange de Albacete, en su diario ya queda claro que hay una conspiración en marcha entre el comandante Molina, que es el director de orquesta, el capitán Cirujeda, que era el capitán que mandaba las guardias de asalto en Albacete, y Fulgencio Lozano, que era el jefe de falange, el tercer jefe de falange. Primero fue Vicente Navarro, el segundo fue Luis Herrero y el tercero fue Fulgencio Lozano, que era ya el que estaba en estas fechas, desde marzo en adelante, preparando el golpe de Estado. Aquí vamos a tener un anticipo de lo que luego será la guerra. No llegó a guerra porque, evidentemente, la República todavía se podía defender. Muy mal, porque los gobernadores no tenían la energía ni la capacidad suficiente como para reprimir a los que estaban organizando los problemas. Hay que decir una cosa, Molina y Cirujeda funcionaban como el bombero incendiario. Crear un incidente para luego apagarlo a tiros, de forma que quedara claramente establecido la autoridad, no del Estado, sino la suya, evidentemente. Y eso se va a ver perfectamente en Albacete en los sucesos del día 17 de abril y del 17 de junio de 1936. La noche anterior al 17 de abril, Arturo Cortés es tiroteado desde una ventana del círculo de obreros católicos. Levanta una manifestación, la manifestación va al gobierno civil a exigirle al gobernador que tome medidas y el capitán Cirujeda, con la guardia de asalto, se empeña en cargar contra la manifestación. El gobernador le dice que no, porque sería provocar disturbios. Y entonces el capitán Cirujeda carga, hay algún herido de bala y entonces la manifestación se dispersa en varios grupos y mientras unos le pegan fuego al casino primitivo, de donde habían salido algunos insultos de algunos oficiales de la guardia civil y del ejército contra las manifestantes, otros incendian la iglesia de San Juan o una parte de la iglesia de San Juan creando graves destrozos y otros le pegan fuego a… bueno, no le pegan fuego, digo no, destrozan el edificio de negocio de Albacete Religioso, que era propiedad de los Martínez, de los Martínez Espinosa, Martínez Espinosa es el hijo, y que pues claramente estaban apoyando ya al golpe militar como estaba apoyando la mayoría de la gente de clase media, bueno, la mayoría no, una buena parte de gente de clase media y de clase alta, unos directamente y otros indirectamente. Por ejemplo, Manuel Lodares pues les había ofrecido a la falange que si les hacían falta él podía dar 20.000 pesetas y le dijeron que sí, que evidentemente sí que les hacía falta. Otros se metieron directamente en la conspiración del golpe. En mayo se producen los sucesos de Yeste, los famosos sucesos de Yeste que terminan con 17 muertos a manos de la guardia civil y parece ser, aunque esto no está en casi ninguno de los trabajos que se han publicado sobre el tema, parece ser que estuvo directamente implicado el comandante Molina. Eso lo dice Arrara, que es el historiador fascista de la época. Y luego, a raíz ya de esas fechas, pues los incidentes se empiezan a menudear cada vez más, arropados por la prensa de Albacete, especialmente el defensor de Albacete de García Quijada, que es un integrista y un colaborador claro y que siempre se queja de que han detenido a un pobre falangista que estaba inocentemente haciendo no sé qué o haciendo no sé cuántos. El propio Vicente Navarro dice que él tenía su pistola y que no se la pillaba nunca la policía. Y, por fin, el día 19 de junio, es decir, un mes antes de la guerra civil, según uno, es un tiroteo y, según otro, un asesinato puro y simple de un joven socialista, Francisco Gabaldón, en la calle Tejares. Es decir, que el ambiente de la guerra civil se va preparando poco a poco y, al final, el día 18 de julio se produce la sublevación del ejército de África y, el 19 de julio o domingo, se produce la sublevación de la Guardia Civil en Albacete. Esos que he puesto ahí son los principales responsables de la sublevación. Faltan dos. Uno… Bueno, falta uno, que es el teniente coronel Martínez, que era el jefe de la caja de reclutas y gobernador… No, perdón, en la caja de reclutas estaba Molina. No, era el gobernador militar al mismo tiempo y que fue el que dio el bando proclamando el estado de guerra. Y luego Chapuli, el teniente coronel Chapuli, que era el jefe oficialmente del cuartel de la Guardia Civil, aunque, en realidad, fue en gran parte sustituido por Molina, que era el conspirador desde el primer momento. Luego estaba el teniente coronel de Infantería Camino, perdón, no, el comandante Camino, el capitán Cirujeda, de la Guardia de Asalto, que llevaba ya conspirando mucho tiempo, Fulgencio Lozano, el capitán Padilla, que era de aviación, era yerno de los Gotor, el teniente Gómez Descalzo, que era el jefe de la Guardia de Seguridad y Navarro, que es el farangista del que habíamos hablado antes. En realidad había mucha más gente, pero por poner algunos he puesto los más representativos. Y luego Ramón García Quijada, el director del Defensor de Albacete, que publica este trabajo, bueno, este trabajo no, publica estas noticias en la prensa asegurando que el golpe ha triunfado en España y, por supuesto, también en Albacete, y publicando ahí el bando de Martínez Moreno, del teniente coronel, en el que se proclama el estado de guerra. Resistencia no hubo, primero porque no podía haberla, porque la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, hasta la municipal, se había sublevado, con lo cual el gobernador se quedó sin apoyo ninguno para hacerle frente. La única que hubo, tiroteo en el matadero, que acabó a tiros, evidentemente, y en Pozo Cañada, donde parece ser que el alcalde Pedáneo quiso organizar algo de resistencia y se presentó una fe de la Guardia Civil, con unos cuantos números, y hubo cuatro muertos. No hubo más resistencia ni más incidentes en Albacete. Lógicamente, el triunfo de Albacete, que era una plaza importante porque aseguraba las comunicaciones del Gobierno central con Murcia y Alicante y Valencia, pues tuvo una respuesta bastante rápida por parte del Gobierno de la República, del Gobierno legítimamente constituido. Seguida, pues se puso en marcha una columna de tropas que venía de Murcia, otra desde Alicante, algunos voluntarios de Valencia y de los pueblos de Alicante, milicianos que se incorporaron voluntariamente, marinos de la base naval de Cartagena, infantería de marina, artillería de Murcia, es decir, una serie de tropas muy superiores en número a los rebeldes de Albacete, que se acercaron en dos días, prácticamente, tomaron al mansa, ocuparon el yin y se pusieron a las puertas de Albacete el día 24 de julio y el día 25, pues tuvo lugar la batalla, una auténtica batalla, una de las primeras de la Guerra Civil en las puertas de Valencia, donde los rebeldes se habían hecho fuertes en el hospital y en el asilo, los dos edificios más fuertes para prevenir la entrada de las fuerzas. Una batalla en la que hubo aviación, en la que hubo artillería y en la que, lógicamente, pues los rebeldes no podían resistir. Se fueron replegando poco a poco, dejando algún francotirador en los edificios altos a la entrada de Albacete y se encerraron en el cuartel de la Guardia Civil. Mientras tanto, las tropas entraban y hubo desorden, hubo algunos saqueos y hubo asesinatos por parte de los milicianos, milicianos legalmente constituidos, o bueno, autorizados por el Gobierno y otros que se hacían milicianos sin serlo, pero que lo que querían era, pues, simplemente satisfacer venganzas y matar gente. Y hubo… No parece que hubiera tantos muertos como yo pensaba anteriormente. Después de… Esto que tienen ustedes aquí a la derecha es el estadillo de muertos en esos días que se hace después en la causa general. La causa general es una investigación que, en fin, no sé si lo saben, hizo Franco al acabar la guerra para buscar los responsables de los incidentes que hubo durante la República. Bueno, yo he estado contándolos y en los días 25 al 28 de julio me salen 30 a 35 muertos, no más. Algunos de ellos, claramente, además, muertos por las bombas, porque mientras estaban entrando en Albacete, un avión de la base de Sevilla llegó a Albacete y, como ya vio que Albacete estaba perdido, tiró las bombas y hubo varios muertos también entre el personal civil y no civil. Y no sabemos exactamente cómo murieron la mayor parte… Bueno, cómo murieron exactamente la mayor parte de ellos. Sí sabemos que la mayor parte fueron asesinados directamente. Es decir, no cabe la menor duda ni la menor excusa. Otros se escondieron y irían cayendo, irían siendo detenidos, pues, en los días siguientes. Hubo un número importante, no, digamos, cuantificable de voluntarios que salieron a cazar fascistas, como decían en la época, y que ahí tienen ustedes un coche con unos cuantos voluntarios de Albacete que estaban buscando fascistas y que encontraron a algunos y los mataron y los pillaron directamente. A otros los detuvieron y los llevaron al gobierno civil. Hay que hacer una salvedad. Es decir, por supuesto, esto es absolutamente segable y no tiene ninguna justificación, porque, como mucho, había que haberlos juzgado y haberlos condenado, pero no asesinarlos. Ahora bien, estos mismos inocentes que fueron muertos en Albacete, en otras ciudades, fueron los que formaron los pelotones de ejecución que estaban fusilando gente. Es decir, que la inocencia también es muy relativa. Bien, en cualquier caso, ¿qué pasó con las tropas, con los prisioneros, con los guardias civiles prisioneros? En su mayor parte, se pudieron recoger al cuartel y rendirse. Se rindieron a los carabineros, a las fuerzas del orden, a las fuerzas de la República y a tropas del ejército. Entonces, unos 340 hombres, entre guardias civiles y algunos mandos del ejército, fueron conducidos. Ahí están los presos en el patio del cuartel de la Guardia Civil de Albacete, antes de su envío. Fueron conducidos a Alicante, donde, después de una temporada, algunos en España y otros en el barco Sil, todos fueron transbordados al vapor Sil, río Sil, y llevados a Cartagena. En Cartagena, algunos fueron desembarcados, diez de ellos, casi todos oficiales, y ametrallados en el arsenal, y otros, 52, fueron arrojados al agua en Altamar, por una marinería indisciplinada y que, además, acababa de sufrir un bombardeo en el barco Jaime I, por parte de la aviación alemana. Entonces, en ese ambiente revolucionario, que recuerda mucho los sucesos de la Revolución Rusa, pues acababan de fusilar ellos mismos también a sus propios mandos. Así que a los rebeldes de Albacete tampoco les iban a tener más consideración. De estos 62, alguno más habría que añadir por los que fueron capturados después y muertos, y el resto, hasta más de, no, aproximadamente unos casi 300, serían reciclados y puestos al servicio de la República. Los más viejos casi siempre fueron enviados casi siempre a Barcelona. Bueno, antes de eso, la mayor parte de ellos fueron enviados a Mallorca en la columna del capitán Bayo, que es ese que tienen ustedes ahí a la derecha. Se dan cuenta ahí tropas del ejército y tropas de la Guardia Civil con el capitán Bayo. Estos fueron los que intentaron invadir Mallorca y les salió muy mal la operación. Después de esto, los más viejos fueron enviados a Barcelona, muchos de ellos, como Guardia Nacional Republicana. Ahí tienen la insignia de la Guardia Nacional Republicana, que era la Guardia Civil reconvertida y puesta al servicio de la República. Y otros, los más jóvenes generalmente, pues fueron enviados a los frentes, especialmente al Frente de Madrid, donde se integraron muchas veces, junto a carabineros, en las columnas que defendieron, pues estuvieron en la Batalla del Jarama y estuvieron en todo el Frente de Madrid. Se ha acusado muchas veces, y bueno, es una de las acusaciones permanentes que se hacen siempre, al gobernador civil, Pomar en Montleón, de haber permitido los desmanes que hubo en Albacete en esta fecha. Totalmente falso. Primero, Pomar en Montleón no pudo hacer, pues prácticamente nada durante el golpe. Fue detenido por Molina, incluso agredido por Molina, que le dio un bofetón en público y luego un golpe con la culata de la pistola en un ojo. Encerrado en la cárcel y cuando fue liberado, él se encontró que no tenía ni Guardia Civil, ni policía, ni nadie para impedir los desmanes. Por lo tanto, no pudo hacer más que lo que hizo. Publicar, ahí tienen ustedes los bandos. Esto está firmado el día 27 y publicado el 28, en los cuales se ordena que nadie haga registros, que nadie ataque a nadie y que incluso se llega a decir que al que se ha sorprendido haciendo fechorías puede ser fusilado inmediatamente. Por lo tanto, intentó todo lo que estuvo en su mano. Lo mismo se puede decir del Frente Popular o de las autoridades del Frente Popular. Especialmente Arturo Cortés, que firma este manifiesto del Comité del Frente Popular, en el que dice que hay que volver al trabajo y que hay que volver a la normalidad y dejarse de abusos y de excesos. Por lo tanto, lo que era la autoridad hizo lo que pudo. El problema es que no dominaban la calle y ni pudieron dominarla ya porque con el golpe se había desatado, como yo digo, la fiera sanguinaria de la revolución. Y una vez que la fiera sale a la calle, encerrarla es muy complicado. Y, ojo, insisto en que la culpa de sacar la fiera a la calle la tuvo quien dio el golpe. Por supuesto, también la fiera, pero el golpe fue el detonante de todo este proceso. A partir de aquí, pues, tenemos un proceso muy típico de todas las revoluciones, que es la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa, de todas las revoluciones, que es el doble poder. Hay un poder oficial en el gobierno civil, donde está Pomares Montleón, sustituido muy pronto por Papi Albert, al que nombraron porque Pomares Montleón se había visto desbordado, y un poder real que está en la calle y que algunos intentan encauzar con bastante poco éxito. Por ejemplo, José María Vaquero, representante del PSOE, que era el representante del PSOE en el Frente Popular, que luego más tarde sería presidente de la Diputación, y que intentó lo posible, aunque algunos lo acusan, y digo algunos no exactamente fascistas, sino algunos de la propia izquierda lo acusan de haber puenteado claramente a Papi Albert y de que el que mandaba en el gobierno civil era José María Vaquero, incluso Ovidio Nieto, que era el representante del Partido Comunista en aquel momento. Es decir, tenemos un poder por una parte y tenemos otro poder por otro. Esto es típico de las revoluciones. Y luego tenemos manifestaciones, asambleas, mítines de la CNT, de la UGT. Los comunistas, que eran cuatro gatos al empezar la guerra, a los dos meses, se han hecho mucho más numerosos. Pero, además, el problema no es tanto los comunistas, sino el deslizamiento de los socialistas o de una buena parte de los socialistas hacia las posturas de extrema izquierda, buscando la unión con los comunistas en eso que se llamó las juventudes socialistas unificadas, que además son estimuladas por la prensa de izquierda, que ya en este momento es toda la prensa, porque se han confiscado los medios de derechas y ya toda la prensa es de izquierda. Ahí tenemos, por ejemplo, a Aurora Arnaiz, de las juventudes socialistas unificadas, que en un mítin en la Plaza de Toros acabó pidiendo la revolución bolchevique, la revolución soviética para Albacete, bueno, para Albacete y para toda España, y que acabó llamándoles traidores a los socialistas socialdemócratas, a los socialistas moderados. Es decir, la revolución tiene su propia dinámica. Llegó un gobernador nuevo, sobre todo a raíz porque hubo una saca de 22, perdón, de… no me acuerdo ahora mismo cuántos presos. El día 22 de septiembre sacaron 50 y tantas personas de la cárcel y los asesinaron directamente. Algunos se libraron porque los acababan de trasladar a Chinchilla. Entonces fueron asesinados y entonces, a raíz de eso, el Gobierno destituyó a Papi Albert y nombró a Mariano Campos, pero Mariano Campos lo asesinaron pistoleros fascistas, dice… no se sabe quién lo asesinó, pero dice a Rarás, que es el historiador fascista, que fueron pistoleros falangistas en la estación de Chinchilla, con lo cual hubo que nombrar otro que tardó bastante tiempo y que fue Martínez Zamutio, que luego publicó su libro, este chantaje a un pueblo, y que es un libro interesante, aunque Martínez Zamutio pues se pone algunas medallas de más, como ya demostró en su momento Paco Fuster. No es verdad que Martínez Zamutio frenara radicalmente los paseos ni los asesinatos, sí los disminuyó muchísimo, pero todavía hasta el mes de noviembre pues siguió habiendo algún muerto que otro de vez en cuando. Algún asesinado que otro, porque no cabe hablar de muertos sin ningún tipo de tapujo. Bien. A partir de ese momento, Albacete vivió para la guerra. Está claro, ya desde el primer momento Martínez Barrio, que había sido presidente del Gobierno y de las Cortes y demás, pues vino a Albacete, organizó el ejército voluntario de la República. El coronel Miaja se presentó en Albacete y se llevó la primera, una parte de la que luego se hizo famosa, columna Miaja, que llegó hasta las puertas de Córdoba. No consiguió tomar Córdoba, pero lo intentó. Y luego hubo un batallón formado en Albacete, que fue el batallón 25 de julio, por la fecha del día de Santiago, dirigido por el comandante, perdón, con el teniente Jarillo de los carabineros, que era un batallón de milicianos que luego se integró en el quinto regimiento y que estuvo peleando en el frente de Madrid. A partir de ahí, pues se militarizó la economía, se dedicaron las fábricas de armas, las industrias metalúrgicas, que eran muy pocas y muy malas, se perfeccionaron y se dedicaron a fabricar material militar y material sanitario. Incluso llegó a hacerse algún tanque, ahí tienen ustedes un Tisnaun, uno de esos tanques a la derecha fabricado por la empresa de ferrocarriles para los primeros internacionales que llegaron a Albacete. Se militarizó también la economía, se hicieron billetes de curso solo en Albacete para evitar la especulación, se prohibió tener dinero en las casas hasta cierta cantidad, se racionaron el azúcar, la carne y otros alimentos. Se creó un comité para la asignación de viviendas a los albacetenses y también a los muchos refugiados que empezaron a venir desde las provincias andaluzas ocupadas por los franquistas y, es decir, una provincia que empezó a vivir, en cierto modo, para la guerra. Y luego tenemos los internacionales, la llegada de las brigadas internacionales a las que ustedes ven ahí en un desfile por la calle ancha. Al fondo ven ustedes el edificio de Gorguro todavía en construcción y a la derecha pues tienen ustedes delante de la plaza de toros. Los internacionales son un tema muy controvertido porque para algunos eran unos aventureros sin escrúpulos, la verdad es que no, eran gente de todas, generalmente comunistas, pero mucha gente idealista de todas las ideas, incluso algunos anticomunistas, antiestalinistas, había bastantes trotskistas y, bueno, pues había gente de todas las ideologías que vinieron aquí porque entendían que era su guerra y que iban a luchar contra el fascismo y que la guerra de España pues era el prólogo de otra guerra que estaban esperando. En general la gente de Albacete lo recibió muy bien y hay que reconocerles que, además, aunque hubiera su porcentaje, se calcula un 5% de delincuentes y de escoria, hubo alguna violación y hubo algún robo y demás, pero en general las brigadas se portaron bastante bien en Albacete e incluso durante los bombardeos salieron los internacionales a rescatar gente debajo de las bombas y los médicos internacionales hicieron también lo que pudieron, como dice en su libro precisamente Martínez Amutio y como lo reconoce, por ejemplo, Tita Martínez, que es una ultraderechista de primera categoría, hija de uno de los sublevados y que, sin embargo, reconoce que los internacionales fueron apreciados por el pueblo de Albacete Lógicamente, siendo Albacete una base aérea, con dos bases aéreas, la de la Torrecica y la de los Llanos, pues la guerra aérea tuvo su importancia. Aquí, primero, Albacete sufrió los bombardeos, no estuvo en el frente directamente, pero sí sufrió hasta 10 bombardeos con ciento y pico muertos entre todos ellos, de los cuales, en fin, ahí tienen ustedes un artificiero con una de las bombas que no explotaron en Albacete y que nos dan una idea de la eficacia de la aviación alemana. Alemana, porque fueron aviones alemanes, según dice Antonio Selva, los que bombardearon Albacete. Ahí tienen ustedes las ruinas de una de las casas de Albacete y ahí tienen el edificio de la Diputación lleno de metralla de una de las bombas que cayó en el paseo de la República, antes paseo de Alfonso XIII y después paseo de la Libertad. Y luego tenemos que, lógicamente, siendo Albacete una base aérea importante, pues hubo defensa contra aérea, que no logró tumbar ningún aparato enemigo, y hubo aviones y hubo una base importante de la Fuerza Aérea Republicana, en parte montada por Hidalgo de Cisneros, que fue el jefe de la aviación republicana, y sobre todo por el general Douglas, que en realidad era un ruso, se llamaba Shushchevich, pero le llamaban Douglas porque le gustaba pilotar un avión Douglas, y por voluntarios que vinieron de media Europa. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la escuadrilla Marro de franceses, que vino a Albacete y que contribuyó a luchar en el frente de Madrid también contra los aviones italianos y aviones alemanes, que formaron el primer contingente de aviación del ejército de Franco. No sé, se me ha ido la idea. Bien, a partir de 1937, finales, hay un periodo que también es típico de todas las revoluciones, que es el periodo del terror. El terror es un momento en que, por miedo a los espías, por miedo a las debilidades, por las propias rivalidades de los partidos, ya en estas fechas ya los anarquistas y los comunistas andaban a tiros por Barcelona, es decir, entre los propios izquierdistas, entre los propios sosténes de la República, ya hay un mal ambiente muy fuerte, y se acusan unos a otros de colaborar con el enemigo, etcétera, etcétera, y esto dará lugar a esa etapa terrorista de la que los principales víctimas pues serán muchas veces los propios militares que luchan contra Franco. Empezando por los brigadistas internacionales que sufrirán la presencia de André Martí, André Martí es ese señor de la boina que llena usted, secretario del Partido Comunista francés, y jefe de la base de los llanos, perdón, de la base de las brigadas internacionales, que no es verdad que fusilara a 500, o no parece que fusilara a 500 como se dice, como él mismo dice, porque además lo dice él mismo, o dicen que dijo, pero sí que fusiló bastantes y desde luego fue un tirano y un asesino, y en fin, lo que se diga es poco. Y luego pues también entre los civiles, y sobre todo entre los políticos y entre los militares republicanos. Se nombró gobernador civil de Albacete para sustituir a Martínez Zamutio, ni más ni menos que a este señor que vemos ahí, que es Cazorla, José Cazorla Maure, que en Madrid era el brazo derecho de Carrillo, o el brazo izquierdo, fue el que puso las checas de Madrid, y cuando lo nombran gobernador de Albacete, pues autoriza la presencia de varias checas en Albacete, o al menos eso dicen luego sus enemigos. Pero parece ser que sí que funcionaron cuatro checas en Albacete, aunque también es verdad que no hay demasiadas noticias sobre víctimas civiles. Por lo tanto, hay que pensar que la mayor parte de las víctimas serían militares acusados de trotskistas o de fascistas o de espías, etcétera, etcétera. De todas formas, en el año 38 la guerra estaba perdida, y aunque vienen Mijei, viene Carrillo, el teatro circo, y diciendo que hay que aguantar con pan o sin pan, en fin, esas historias, la verdad es que la guerra no tenía solución, y a raíz de la reunión de los Llanos, en febrero de 1939, es la desbandada. Cada cual sale de España como puede, muchos se llaman el avión directamente desde aquí, a los militares generalmente se les da la orden de que vayan a entregar el avión a Barajas, o que se queden en su puesto y entregan el avión a las fuerzas fascistas, otros tienen que los destruyan, pero bueno, la guerra está perdida. Y el día 29 de marzo entran en Albacete las primeras fuerzas llamadas nacionalistas. Yo prefiero llamarles nacionalistas que nacionales, porque, en primer lugar, los que venían en vanguardia eran moros italianos. Entonces, llamarle nacional a ese ejército me cuesta un poco de trabajo. Entonces, ese ejército va a ser el que deje esta bandera, que, por cierto, se ha perdido. Estaba en el ayuntamiento hasta no hace mucho, pero se ha perdido y ya no sabemos dónde está, que son las tropas del Corpo de Trope Voluntarie del coronel Gambara, que fueron los que ocuparon Albacete. A partir de ese momento, pues, se ha perdido la guerra y, bueno, pues, viene el exilio o la muerte. La muerte no ya solo para los políticos, que cayeron como moscas. Todos los gobernadores, casi todos los gobernadores y algunos alcaldes del periodo republicano fueron fusilados sobre la marcha y luego, pues, militares también, que habían cumplido con su obligación, que esperaban que no tuvieran ninguna responsabilidad. Y, bueno, pues, ahí tenemos, por ejemplo, el caso del teniente Arquímede Gómez Palazón de Albacete, un maestro de escuela que se hizo aviador y que fue a Madrid a entregar su avión, su escuadrilla, porque era jefe de escuadrilla, lo cogieron y lo fusilaron sobre la marcha. O, por ejemplo, el coronel Cascón, jefe de la aviación republicana, que vino a Albacete exclusivamente a entregar a los italianos la base aérea, a pesar de las advertencias de Hidalgo de Cisnero, que le dijo que lo iban a fusilar. Y lo único que dijo es que harían mal. Pero vino, lo cogieron, lo ningunearon y, además, un teniente, un comandante franquista le dijo a aquellos de ustedes que se han confundido. Ustedes no han perdido unas elecciones, acaban de perder una guerra. Quiere decirse que no van a ir a la cárcel, sino que los vamos a fusilar directamente. Es decir, hubo una limpia importante. Y otros, pues, se escondieron como pudieron. Bueno, otro caso que hay ahí, por ejemplo, es el de Luis García, un médico comunista, que había salvado unas cuantas vidas y que, sin embargo, pues no le valió. Fue fusilado sobre la marcha. Y otros, pues, se tuvieron que meter en su casa y hacer de topos, como, por ejemplo, el señor Mateos, que yo me acuerdo perfectamente, y que estuvo en su casa haciéndose pasar por el maestro que venía a darle clase a sus hijas. Estuvo en el desvante de su casa durante bastante tiempo. O el doctor Beltrán, el Schindler de Albacete, que tenía la famosa lista que había salvado a bastante gente, a médicos y a farmacéuticos de Albacete, y que, sin embargo, pues tuvo que pasarse cuatro o cinco años escondidos para evitar, pues, que lo fusilaran o que lo mandaran a la cárcel más tiempo. El resto, pues, se fueron de Albacete y... o ya estaban fuera cuando terminó la guerra. Y, bueno, pues, con la idea de volver a Albacete algún día, se tiraron fuera, pues, algunos toda la vida y otros bastantes años. Ahí hay una comida en la Ciudad de México en la que Huerta, pues, reconoce a siete u ocho personajes de la intelectualidad albacetense de entonces. Con lo cual, al faltar este grupo importante de intelectuales, pues, digamos que Albacete ha perdido gran parte de su materia gris y otros, pues, se encontraron de golpe, pues, convertidos en intelectuales cuando la verdad es que tenían muy pocos méritos para hacerlo. Los primeros cuarenta fueron los años duros y yo les he llamado la década la década ominosa. Fueron años de de luto porque todos tenían a quien llorar. Los ganadores y los perdedores. Unos más que otros, claro está. Y, además, no es lo mismo llorar entre comidas que lloraban en ayunas. Y lo que está claro es que había algunos que lloraban en ayunas y otros que comían todos los días. Y una ciudad, además, vencida y marginada por su pasado rojo y, además, en silencio porque aquí nadie levantaba la voz. Ni los vencidos ni los vencedores. Porque ahí tienen ustedes unos cuantos alcaldes y presidentes de la diputación. Desde Paulino Cuervas Mons, que fue alcalde ya antes con la dictadura de Primo Rivera y que volvió ahora, a Ciller, a Lodares, a Fulgencio Lozano, que eran alcaldes, eran presidentes de la diputación, pero aquí el que mandaba de verdad era el gobernador civil. El gobernador civil que era primero Parellada, después Laporta Girón y luego Rodríguez Acosta. Y que a la primera de cambio, en cuanto un alcalde le llevaba la contraria por lo que fuera, el alcalde era cesado fulminantemente. Por ejemplo, a Lodares, cuando se le ocurrió negarle 30.000 pesetas que le pedía el gobernador Laporta para el Frente de Juventudes. El ayuntamiento de Albacete no tiene una perra de dónde voy a sacar 30.000 pesetas. Y eso le llevó a ser cesado inmediatamente. Mientras tanto, las dos cárceles, las tres, porque tuvo la Plaza de Toros fue centro de concentración y de clasificación de los prisioneros que se traían que venían de la guerra. Entonces, ahí los tenían un tiempo mientras los mandaban a su pueblo. Luego, la prisión provincial que estaba llena hasta los topes y una provisional que se habilitó en la famosa cárcel de San Vicente que estuvieron hasta un par de años funcionando con ella. las penas de muerte firmándose a diario. Paco Fuster hablaba de que en el primer año hubo unos 400 y pico ejecutados. Al final, solamente en las tapias del cementerio de Albacete se hizo la cuenta este tiempo atrás y había 750. Y en conjunto no se puede saber exactamente el número porque muchos de ellos venían de la provincia, otros… Pero en conjunto hubo en la provincia más o menos el doble de los muertos que hubo durante el periodo republicano. Más o menos y nunca se podrá saber con precisión mayor. Y, mientras tanto, pues, mucho brazo en alto, muchos gritos de ritual, aquello de España una, España grande, España libre, saludo a Franco, viva España, por Dios, por España y por la revolución nacional sindicalista. Muchos signos de rigor también. Ahí tienen ustedes la visita del ministro Arrese, ministro secretario general del movimiento, con el edificio de los grupos ya construido y la inauguración de curso en el instituto, que eran ceremonias permanentemente de exaltación del régimen y luego, pues, cambio de nombre de todas las calles, se borraron los nombres de las calles, no ya de los dirigentes republicanos, hasta el de los comuneros de Castilla de 1520 lo quitan. Es decir, una transformación radical y un homenaje permanente a los muertos propios. Por supuesto, todos los otros no han muerto. Homenaje que tiene lugar casi siempre en el famoso monolito del Parque de los Mártires, Parque de los Mártires, que no se llama así porque matara a nadie allí, como luego dice, por ejemplo, el historiador que he mencionado antes, Ardás, sino porque fue un homenaje a todos los muertos de su bando que se permanecen después. Bien, en los años 40 también Franco entra en la Guerra Mundial con la División Azul y una buena parte de la juventud albacetense, no sé cuántos, pero aproximadamente unos 200, pues se incorporan a filas para servir a España y a Dios, como se decía entonces, por Dios y por España, aunque si se dan cuenta en el escudo ese los colores de España están, pero la cruz que hay no es la cruz católica y la de adentro menos. Ahí hay una esvástica, claramente, y el juramento que hacen al llegar a Alemania no es un juramento a España, es un juramento de lealtad al Führer, directamente. Bueno, aquí, ¿quién fue? Pues hubo de todo. Hubo mucha gente que verdaderamente eran falangistas, que eran fascistas, que lo sentían, que estaban dispuestos a juzgarse la vida por sus ideas y por matar rusos porque se les echa la culpa de todo a Rusia. Y otros, pues se van para lavar culpas suyas o de su familia, otros por la paga, porque pagaban bien, o buscando ventajas en el futuro. Incluso he detectado algún que otro caso que lo que hacían era huir de la justicia directamente, que luego, pues se publican sus requisitorias en el botín oficial de la provincia. Ahí los tienen ustedes cuando se van, la comida de despedida, ahí tienen ustedes los que se quedan en Rusia, los muertos, algunos de Albacete, cuarenta y tantos muertos de Albacete, ahí tienen la vuelta de una de las expediciones que volvió, recibidos en el Altozano por una manifestación, y la recepción por parte del gobernador Laporta-Girón a algunos de los que acababan de volver. Y ahí tienen también la nota en el periódico Albacete de los primeros siete muertos en la división azul. Y al mismo tiempo, mejor dicho, poco después, porque cuando acaba la guerra mundial en el 45, a partir del 46, en España, unos y otros pensaban que al régimen de Franco le quedaba un telediario. Es decir, pensaban que Franco iba a caer como había caído Hilder, como había caído Mussolini, y ya estaban viendo a los tanques americanos entrar por los Pirineos. Y eso animó un poco el movimiento antifranquista. Antes de eso, hubo un cierto movimiento casi exclusivamente del Partido Comunista. Ahí tienen ustedes a la izquierda a la famosa Juanita Madrona en la cárcel, junto con unas compañeras, o ahí tienen en medio el grupo de la calle Tejares, distintos grupos de comunistas que fueron capturados, torturados casi siempre y enviados a la cárcel, y no hubo problemas hasta el 46. En el 46 la cosa cambia, con la esperanza de que Franco podía caer, y entonces empieza a haber un movimiento guerrillero que se centra fundamentalmente en la sierra y que tiene en Albacete un valedor importantísimo que es Juan Moya Navarro, de esos dos que se ven ahí, el de la izquierda, que era el secretario general del Partido Comunista y que apoyó tanto al movimiento guerrillero que acabó metiéndose en la guerrilla. Y no solo eso, sino que colaboró, y esto sí que es algo verdaderamente inédito hasta entonces, colaboró con los anarquistas, con la CNT. Ahí tiene usted a Paco Gomar, que era un líder anarquista valenciano que colaboraba con Juan Moya trayendo guerrilleros de Valencia a Albacete, los tenían en Albacete, en la huerta de la familia Madrona y luego los mandaban a la Sierra de Alcaraz. Resultado, a partir del 47 una represión brutal, ahí abajo tienen un grupo de mujeres prisioneras en la cárcel de mujeres y un grupo de hombres también presos, se ven algunos niños porque les dejaban entrar, el día de Navidad les dejaban entrar a los niños a ver a sus padres. Pero quiero decir que a partir del 47 prácticamente la resistencia está liquidada y además en el 48 pues Carrillo da órdenes de que hay que abandonar la lucha armada y que hay que intentar infiltrarse en las organizaciones que ya existen, la organización franquista para minarla desde dentro. Es el entrismo que va a producir unos resultados interesantes, el problema es que podía haberlo pensado antes y no hubiera dejado a su suerte a un montón de personas que todavía tendrían unos años de cárcel. Y además, bueno, pues son los años del hambre, los años del racionamiento, los años del contrabando, del estraperlo, como se decía entonces, y años, ahí tienen una cartilla de racionamiento, ahí tienen los comedores del auxilio social que paliaron bastante el problema de subsistencias que existía, pero claro, la vida sigue y entonces Albacete pues intenta renacer, reorganiza la feria, hará un nuevo edificio de la feria, la feria del 48, o sea, mientras está todo medio Albacete en la cárcel todavía es una feria bastante lucida, bastante vistosa, renace el comercio, ahí tienen ustedes el edificio Cuyel que se hace precisamente en estas fechas en el 49 y en fin, se va poco a poco, a los diez años de acabar la guerra se va remontando lo peor de la guerra, queda todavía mucho malo pero lo peor va pasando. Libertades públicas, ninguna, las justas para discutir si es mejor Pedrés o Montero, los dos toreros locales. Y el régimen se justifica haciendo obras sociales, obras sociales como por ejemplo las del barrio de la Estrella, el antiguo Cerrico de la Horca que cambia de nombre, que recibe una una iglesia gestionada por monjas y que sigue igual de marginal que siempre pero por lo menos con un aspecto un poco más vistoso, con la cara lavada y lo que fue el gran éxito yo creo que fue un gran éxito de esta época que fue el barrio hogar nacional sindicalista o sea las casas baratas como nos entendemos compuestas por varias fases que se fueron haciendo a lo largo de siete años me parece que fue en las que bueno, vemos las calles todas ellas bautizadas con nombres de caídos del bando franquista vemos que es un barrio que tiene iglesia propia mercado no por nada sino porque está muy separado de Albacete yo vivía ahí y recuerdo todavía cuando los vecinos decían vas a Albacete es decir esto estaba en un destierro muy lejano hasta que pusieron en la primera línea de autobús que fue el Piojo Verde y que unía este barrio con el centro de Albacete y luego al mismo tiempo pues se van haciendo edificios en el estilo propio de la época como el edificio de la hacienda que tiene un estado desde ahí arriba o la granja escuela que ya ha desaparecido o el hospital antituberculoso que luego se convirtió en hospital del Toras o la renovación de la feria o el famoso depósito del agua del año 41 que nunca llegó a funcionar o y aquí el éxito bueno el pretendido éxito de la organización sindical de la obra de educación y descanso que es un calco del modelo fascista de la ópera nacional d'Hildo Polavoro italiano que es la obra de educación y descanso que tenía la única piscina con descuentos para los productores porque aquí no había trabajadores aquí había productores y uno de los cines que había en Albacete el cine productor A luego a poco tiempo se añadió el productor B el productor A que estaba en la calle Concepción y luego también se hacen otros cines el Astoria por ejemplo pero este Astoria ya era un cine digamos privado este ya surge en 1949 cuando Franco visita Albacete pues este fue el Albacete que pudo ver pero yo creo que no le dio tiempo a verlo mucho porque no llegó ni a dormir en Albacete estuvo un rato le dio el tiempo justo para ir a San Juan a rezar ahí tienen ustedes una visita en el Museo de la Cuchillería eso que aparece a la izquierda es el actual Museo de la Cuchillería y lo de la otra foto es la Casa de Socorro donde está el actual Ayuntamiento en fin para Albacete para Franco Albacete importaba muy poco y prácticamente pues era un coto de caza de Mateo Sánchez que lo invitaba de vez en cuando y donde organizaban tremendas cacerías algunas verdaderamente verdaderas carnicerías de perdices y para su yerno el marqués de Villaverde y para su hija pues era tres cuartos de lo mismo en el año 50 viene el marqués de Villaverde también invitado por Mateo Sánchez y organizan otra cacería y luego se van a estrenar el cine Gran Hotel que se pone como cine precisamente en ese año el año 50 empiezan a normalizarse las relaciones con Estados Unidos a partir del 53 con los acuerdos de Madrid se establece una alianza avergonzante los americanos no quieren saber nada de Franco pero les viene muy bien que les permita instalar bases en España cuando Franco ofrece enviar tropas a la guerra de Corea contra los comunistas pues los americanos le dicen que mejor no porque se iban a escandalizar demasiado los aliados a partir de ese momento y hasta el 59 en que se produce la avenida de Eisenhower y el famoso abrazo con Franco habrá una creciente colaboración que incluso en Albacete no llegó a haber bases no llegó a haber bases aéreas americanas vinieron los americanos a ver la de los llanos no debió degustarles por alguna razón pero bueno por lo menos en el año 60 las tropas americanas pusieron la nota exótica en la feria ahí tienen unos soldados desfilando en la feria de Albacete y por lo menos se pudo gracias a estas nuevas relaciones se pudo dar leche y queso en los colegios a los niños pobres que eran todos o la gran mayoría y asistir a unas 60.000 personas según dice Caritas yo supongo que sería en toda la provincia porque 60.000 personas en Albacete solo me parecen muchas de todas formas los que tengan mi edad recordarán las colas de la gente con lecheras en las puertas de Caritas del edificio de Caritas donde ahora está el doctor Fleming entonces el edificio es el mismo es más esta mañana he visto todavía el escudo de Caritas en el edificio y al mismo tiempo pues se reemprenden también las relaciones con la iglesia católica el concordato del 53 pone al estado en buenas relaciones bueno ya estaba en buenas relaciones pero en buenísimas relaciones con la iglesia que va a sacar de esto pues unas importantísimas concesiones desde el punto de vista económico social etcétera etcétera de momento de momento el monopolio de la gran parte de la enseñanza pensemos que en Albacete había un instituto y luego mucho después una escuela de maestría industrial mientras que había cuatro colegios de monjas el Santo Ángel se une al final también y el colegio de Escolapio que compiten que compiten con la enseñanza pública y con la privada de carácter seglar como era la CEDES o Santiago Apóstol y luego pues con todo esto pues se va permitiendo alimentar a la población que no es poco en aquellas circunstancias ahí tienen un vale que no es de Albacete pero yo lo recuerdo no eran así los de Albacete yo lo recuerdo un poco eran más cuadrados pero bueno vale por una relación de leche en polvo y queso este es del 53 son hasta el 55 o por ahí estuvo produciéndose que yo recuerde esto y luego al mismo tiempo pues se va construyendo un Albacete de acuerdo con el estilo propiamente del régimen ladrillo caravista alternando con piedra y demás y ahí tienen el edificio sindical que es del 56 el edificio de Cáritas al que antes me refería o la normal de magisterio del año 60 o el seminario que tiene la consecuencia de la llegada de una nueva diócesis pensemos que en el año 60 se ha creado perdón en el año 50 se ha creado la diócesis de Albacete después de muchos esfuerzos del famoso arcipreste Gálvez que ya se veía de obispo pero luego se encontró con que el primer obispo pues vino de Palencia y era el famoso ahora no me acuerdo el nombre el obispo Tavera dice decían las malas lenguas de la época que como el arcipreste Gálvez pues se había pasado la vida intentando ser obispo y demás cuando la mitra se la dieron al otro que murió de una insuficiencia mitral y la verdad es que murió murió el hombre del berrinche que pilló al parecer al darle el cargo al otro aquí tenemos por ejemplo el edificio principal que se hizo en la época el gobierno civil el gobierno civil que culmina la avenida y que es ahí tienen ustedes la imagen de la avenida el gobierno civil es este que se ve ahí el único edificio más o menos alto que se ve y detrás está el instituto el resto de la avenida de España o de la avenida de Rodríguez Acosta como se bautizó entonces por el gobernador pasado pensemos que el gobernador Rodríguez Acosta fue el que más tiempo estuvo en el cargo y también se hacen lógicamente nuevos barrios obreros que generalmente empiezan por una parroquia y luego alrededor se hacen se hacen barrios otras veces es el barrio que requiere la existencia de la parroquia la iglesia de franciscanos a los que tenía ya en estas fechas setenta y cuatro mil setenta y cinco mil habitantes y no deja de recibir inmigración inmigración que está vaciando la provincia al principio la inmigración fue hacia el extranjero pero ya en los años finales de los sesenta y principios de los setenta esta inmigración en lugar de irse al extranjero pues empezó a irse a las capitales a las ciudades y bueno pues Albacete recibe una buena parte de esta inmigración llegará a reunir más de la mitad de la población de la provincia y luego tenemos ahí la campaña de Navidad y Reyes promovida por los obispados lo que la gente de Albacete llamó humorísticamente el Congo el Congo era porque en la época aquella alguno se acordará de Lumumba de la guerra del Congo con la intervención de paracaidistas extranjeros y un montón de salvajadas que hacían los congoleños con los blancos allí el Congo no era ningún apelativo caniñoso ¿no? y luego también aparece pues el Espíritu Santo como parroquia pues en el barrio de las calles Pere Galdó Doctor Fleming y así sigue la cosa hasta la visita de Franco en 1963 que si la anterior fue rápida la del 63 fue visto y no visto no le dio tiempo ni a darle la mano al alcalde que lo estaba esperando ni al presidente de la diputación ni al gobernador llegó soltó su discurso desde el gobierno civil recién inaugurado y ahí se acabó la visita los años 60 ya son otra cosa llega el desarrollismo bueno Albacete no llega el desarrollismo son los años en los que bueno pues empieza a mejorar la economía se crea un cierto consumo hay una clase media que por primera vez empieza a informarse que empieza a consumir se compra una tele se compra un coche generalmente el 600 famoso después del BizCooter y de la Iseta no lo recordarán ustedes pero yo me acuerdo perfectamente de las Isetas que le llamaban el medio huevo o el BizCooter que era un coche magnífico que no tenía marcha atrás entonces había que moverlo a mano luego también por esas fechas en la época en la que se lleva a cabo el comienzo de la modernización de los ferrocarriles se sustituye el carbón por el diésel en Albacete se hace una nueva estación que ahora le llamamos la estación vieja pero era nueva en su momento y en la época del la saneamiento de Albacete saneamiento en la época de Gómez Rangel que era alcalde y después de Gonzalo Botija que le sucedió en la que se hace pues la depuradora la primera depuradora de Albacete y del canal pensemos que muchos barrios de Albacete todavía no tenían ni alcantarillado ni nada de nada y que la luz eléctrica llegaba de aquella manera con cortes abundantísimos se cubre el canal de María Cristina que era un foco de infección permanente y bueno Albacete empieza a tener otro aspecto las obras grandes que se hacen a espaldas de Albacete y muchas veces contra los intereses de Albacete como son por ejemplo los pantanos de Cenajo y Camarillas o el trasvase que se aprueba también por aquellas fechas pues no tienen repercusión bueno algunos piensan que el trasvase va a beneficiar mucho a Albacete porque alguna agua se perderá y la encontraremos y otros ni siquiera eso y desde luego nadie protesta y solamente algún sumiso lloriqueo en la prensa diciendo que bueno que también nos podían tener en cuenta a la hora de estas obras públicas pero nadie va más allá también en 1960 se inaugura la caja de ahorros provincial un dato importante bueno está patrocinada por la diputación y tiene una importancia muy grande porque de su obra social dependerán muchas cosas entre el año 60 y el año 80 pongamos por ejemplo en primer lugar la la modernización de de los servicios públicos la casa de cultura esa este edificio que es el que está al lado de la diputación sirvió en primer momento para la caja de ahorros prestado por la diputación y después para la casa de la cultura biblioteca pública archivo en fin fue un edificio multiuso de muy buena de muy buena aceptación luego la cultura pues tiene un cierto desarrollo aparecen los festivales de España ya había habido unos antes con el alcalde Martínez de la Osa pero los festivales de España tenían una mayor calidad y por supuesto infinitamente mayor que los teatros de la feria que eran verdaderamente pues delegnables y luego pues empieza a aparecer pues algún alguna publicación más o menos importante por ejemplo aparece una revista Cali Canto que en la que los jóvenes Gómez Picazo por ejemplo o este no recuerdo ahora mismo van haciendo sus pinitos literarios y además es una revista hasta cierto punto crítica porque critican lo poco que Albacete figura en la política nacional y lo poco que significa pero no nos engañemos a los dos años desaparece Cali Canto y deja de tener apoyo de las instituciones etcétera o por ejemplo una buena muestra de la cultura de la época ese es el libro de Albacete Ciudad que se publica en el 64 conmemorando los 25 años de paz que hoy en día a muchos no les sonará pero llegó un momento en que estábamos que nos salían los 25 años de paz por las orejas los 25 años de paz era el leitmotiv de la época y se publicaron libros en Albacete como en todas partes en los que los mismos intelectuales más o menos progresistas y los no progresistas colaboraron con ellos exaltando las virtudes del régimen y los avances que había habido hasta el momento en cuanto al urbanismo pues Albacete seguía siendo como dice el poema de Bello Bañón Chata una ciudad baja entre otras cosas porque el plan de urbanismo de 52 prohibía más de 4 o 6 alturas y entonces afortunadamente se respetó medianamente hasta esta fecha a partir de esta fecha no se respetó nada en el año 60 esta foto es buenísima porque representa las obras del campo de fútbol las obras de lo que entonces se llamaba el estadium que luego llevará el nombre de Carlos Belmonte que fue el alcalde que lo promocionó si se fijan ustedes en el skyline en la línea del horizonte ahí destacan un edificio que es ese que es la normal de magisterio la normal de magisterio que tiene dos pisos menos que tiene actualmente y actualmente es un edificio bajo esto es lo que está la escuela de idiomas ahora mismo para entendernos y aparece también esa torre ese edificio eso es el asilo de San Antón el asilo de San Antón que parece un edificio alto y que no lo es en absoluto hoy en día está sepultado en medio de otros edificios al lado tiene acobirco que no veas y ese otro que es el depósito del sol como ven ustedes la la línea del cielo de Albacete no puede ser más plana y a partir de entonces pues deja de cumplirse prácticamente el plan del 52 y cada cual construye donde le da la gana del 60 al 70 Albacete ha pasado de los 74.000 a los 93.000 habitantes con esa inmigración brutal que estamos diciendo y construye 10.000 nuevas viviendas entre ellas pues algunas barriadas como por ejemplo las 500 o las 600 es decir el barrio hermano Falco o el barrio Pedro la Mata en otras ocasiones se ve hace antes la iglesia la la asunción por ejemplo la la antigua asunción se traslada al lado del canal de María Cristina donde luego vendrá una una barriada y mejoran también a otras infraestructuras por ejemplo el instituto número 2 aparece el instituto que hoy se llama Navarro Tomás que mejora con mucho la enseñanza porque ya tenemos dos institutos en Albacete otras veces la iglesia precede al barrio en el caso de los filipenses el oratorio de San Felipe Neri que se hizo en la iglesia allí al lado del parque donde no había prácticamente nada y donde luego quedará enterrada prácticamente por Parque Sur por cierto un edificio de muy buena calidad y de mucha categoría que se debe a escario como el hospital y como otros que se hacen por aquella época la época en la que el consumo ha renacido en que renace la hostelería ahí se hacen cuatro hoteles algunos de ellos con su discoteca correspondiente y con su servicio de bar y de restauración y el comercio aparece por ejemplo el primer intento de comercio moderno en Albacete que fue con capital local que es el edificio de Fontecha y Cano donde hoy está esa esfera se llama el edificio de Fontecha y Cano que fue el primer intento de comercio sin mostradores en Albacete pero a los dos años ya viene Simago que es una cadena forastera y que fue bien recibida aunque a los dos años más ya estaban los comerciantes diciendo que había peligro de que viniera a instalarse el corte inglés y que entonces se había acabado el comercio albacetense por lo demás los edificios que ven ustedes ahí Surco que tenía su discoteca y demás el hotel Los Llanos un disparate en altura al lado del parque uno de tantos disparates en altura y el parador que no está mal pensado y que está bastante bien conseguido pero claro está fuera de Albacete evidentemente y luego los puffs y las discotecas había me parece que había tres o cuatro discotecas por estas fechas en Albacete eso quiere decir que hay consumo y que hay movimiento de dinero por primera vez en mucho tiempo y la prueba de este consumo y de este movimiento de dinero es el cine que sirve de válvula de escape y que además de los cines de verano que había de la Plaza de Toros y del cine avenida que me imagino que algunos de ustedes todavía se acordarán del cine de verano además de eso pues en los años 70 primero se creó el Carretas en el año 60 y luego ya pues todos los cines que hemos conocido luego el Carlos III el Goya el Cervantes se cierra el cine Gran Hotel y se van renovando y pasamos de los cines de verano a los de aire acondicionado de aire climatizado y luego hay edificios Albacete sigue creciendo y tiene nuevas construcciones a principios de los años 70 ahí está el Instituto Mixto número 3 el Mixto que se le llamaba luego se llamó Vandelvira el hospital que lo crea la Diputación aunque luego no pudo ponerlo en marcha por falta de posibilidades de dinero la Universidad Laboral que es un edificio de mucho mérito también construido en esta época y el el centro asociado de la UNED que es uno de los grandes aciertos de la Diputación de Albacete porque este centro sustituye a las antiguas academias universitarias dependientes de Murcia que la verdad es que no podían ir más lejos de lo que fueron pero el centro de la UNED permitió que cientos de albacetenses pudieran acceder a estudios superiores sin salir de Albacete y esto tuvo una importancia fundamental y luego pues tenemos también algunas obras importantes pero que quedaron un poco desfasadas antes de acabar o bien el Museo de Albacete que es magnífico pero que se cargó el estanque de los peces del parque y el psiquiátrico el psiquiátrico que se hizo cuando ya los científicos y los médicos psiquiatras ya recomendaban no hacer psiquiátricos fue uno el mejor psiquiátrico de Europa decían pero claro si a continuación dijeron que había que cerrarlo pues el gasto fue bastante innecesario y luego pues es una etapa de cierto renacimiento cultural tenemos la aparición de algunas publicaciones importantes ahí tenemos la historia de Albacete de las el libro de Mateos Arcángel que lo recopiló Paco Fuster son artículos antiguos que tardaron dos años en publicarlos y tenemos la revista Albacete obra de cuatro locos que pagaban la publicidad que pagaban el papel pagaban la y recogían la publicidad y repartían con el coche de Paco Fuster el producto de su trabajo la industria sin embargo tardará en despegar parece ser que había algunos grandes terratenientes que tenían miedo a que si había industria subieran los salarios demasiado esto se dijo en la época que incluso se ubicoteó la presencia de alguna gran industria en Albacete el hecho es que aquí no había más que unas cuantas industrias de cuchillería dos mil puestos de trabajo en total algún taller mecánico Rosendo los talleres Rosendo Concepciones López Vera donde por cierto se producen los primeros incidentes laborales de la historia de Albacete las dos fábricas de harinas que quedaban y sin embargo pues hay una desindustrialización cierra la pajarita la electra albacetense que era la empresa digamos emblemática de principios de siglo se integra en Iberdrola y la única iniciativa importante que hay en esta época es Campoyano Campoyano que es obra de una nueva generación de empresarios con una mentalidad distinta aunque algunos de ellos no eran tan distintos pero otros por ejemplo Monpó es bastante moderno en sus planteamientos y que después de la consabida y obligatoria visita a Franco en el Pardo con la medalla correspondiente la medalla de oro correspondiente que había que llevarle pues consigue el visto bueno y ya en el 73 tendrá será declarada polo de preferente localización industrial nada de polo de desarrollo y en el 75 pues todavía era eso que ven ustedes ahí es decir que todavía estaba bastante atrasada la construcción aquí el negocio y está en la construcción de edificios sobre todo de torres imperdonablemente en altura porque en fin Albacete no es Manhattan Albacete puede extenderse en las cuatro direcciones sin embargo se optó por la dirección de torres y por la de los solares céntricos que arrasan partes emblemáticas de Albacete antiguo ahí tienen ustedes una foto a la izquierda que es buenísima porque nos presenta a la izquierda en primer plano el asilo de San Antón delante la foto del año 68 Cobirco está recién construido al lado de Cobirco tenemos la normal de Magisterio que es el edificio que veíamos antes en la otra foto enfrente bueno detrás de eso está bueno eso es la avenida de España está el descampado que luego será Parque Sur a la derecha ven un trozo del parque los árboles del parque y detrás de eso las primeras grandes torres que hubo el edificio Montpó y la calle que entonces se llamaba Comandante Padilla y que después se llamó Calle La Estrella al final del paseo Simón Abril y una de una caja de ahorro pero además tenemos que se están edificando se está acercando el parque de torres como si fuera el Central Park pero no en Manhattan en Albacete y aquí tenemos pues el edificio forestal con 16 alturas o ya los edificios del Hotel Los Llanos del que hemos hablado antes y estos edificios como Cobirco que tiene 18 alturas esto es un disparate para la época bueno todavía hoy hoy Albacete que es la ciudad más llana de Castilla-La Mancha tiene los cinco edificios más altos de Castilla-La Mancha eso es un indicio importante y víctimas de este malentendido progreso pues fueron algunos de los edificios más importantes más emblemáticos de principios de siglo el estanque de los peces del parque que todos nos acordamos mucho los que nos acordamos la casa de Don Canciano en frente del sanatorio de Cortés en la farola o lo que se llama Plaza de Gabriel Lodares el banco central el edificio del banco central o la portada antigua de la feria que fue sustituida en el 74 por una creación que es más funcional pero desde luego es menos auténtica hubo infinidad de protestas en la prensa que consiguieron salvar algunos edificios en el ayuntamiento se llegó a crear roces importantes protestas que entonces no eran habituales pero llegó a haber roces importantes entre el alcalde y se llamó el grupo de los ocho ocho concejales que le ponían pegas a todo lo que decía en este terreno urbanístico en otros desde luego que no ahí tienen algún algunas de los de los recortes de prensa que he conseguido de la época donde dicen que se van a cargar el chale de Fontecha otros que la posada del rosario corría peligro era bien cultural declarada bien cultural pero estaba declarada ya en ruina para derribarla o los arquitectos que dicen que han aniquilado que si Fonte Gallego en fin un destrozo integral y para y luego ya en la zona interior pues se hacen monstruos como el de la pajarita y de esta manera pues se entiende que Chueca Goitia el arquitecto pues diga que Albacete no es una ciudad cambiada es una ciudad suplantada por otra y que Bonet Correa el historiador del arte diga que Albacete es el más siniestro agrupamiento humano o mejor dicho inhumano de toda la península es decir Albacete pasó de ser una ciudad modernista bueno tampoco era toda modernista pero tenía de tener cierto mérito a ser un desastre y ya al final del franquismo voy un poco atrasado pero no tengo más remedio al final del franquismo los políticos pues prácticamente hombre no se puede decir que no fueran franquistas sabían quién les había dado el cargo y lo que tenían que hacer para mantenerlo pero juegan un poco con una de cal y otra de arena hay algunos que no Federico Gallo que ustedes ven ahí a la izquierda el gobernador el que fue locutor de la mejor televisión de España porque no había nada más que una en aquel momento pues también peñaba en revivir los momentos más clásicos del franquismo que si semana de cine militar que si conmemoración de la entrada en fuego de la división azul de la exaltación del caudillo de la jefatura de estado en fin una cosa muy rancia y muy anticuada en cambio los otros dos Gómez Picazo presidente de la diputación y Bello Bañón que fue alcalde de Albacete son una cosa distinta Gómez Picazo fue intentó pasar por un gestor aséptico no político de la diputación era político claro está pero intentó hacer lo que pudo sin perjudicar demasiado y luego además con algún gesto que le hizo pasar por progresista por ejemplo no levantar el brazo en algún acto público cuando se cantaba el carasol o por ejemplo el reunirse con la prensa después de los plenos de la diputación es decir llegó a tener una cierta fama de progresista o de de verso suelto dentro del franquismo no sé yo si justificada o no pero la tenía y luego Bello Bañón pues que era un hombre un intelectual un poeta un que bueno un hijo de uno de los golpistas del año 36 y que sin embargo pues el hombre ejerció su trabajo pues como pudo con un ayuntamiento muy pobre y frenando dentro de lo que pudo el desastre urbanístico que había habido antes aunque siguió produciéndose durante una buena parte del tiempo ya el año 74 vísperas de la muerte de Franco pues vienen los príncipes de España y los recibe precisamente Bello Bañón y entonces inauguran pues las obras que había que inaugurar en aquel momento Campoyano que aún estaba empezando el polideportivo el psiquiátrico que se decía era el más moderno de España y en el 76 inauguran también unos años después ya como reyes inauguran el nuevo museo que verdaderamente es una joya y que la lástima es que se hiciera donde se hizo y a raíz de ahí pues empieza la transición política que no fue perfecta evidentemente la transición no fue perfecta pero fue yo diría que fue mejor de lo que era esperable en aquel momento en fin algunos no se acuerdan de por donde pasamos y yo creo que nadie nos acordamos exactamente porque aquello fue una sensación o yo tengo ahora mismo recordándolo tengo una sensación muy rara era un periodo en el que todo estaba prohibido pero algunas cosas se permitían y otras no aleatoriamente en el que seguía vivo el franquismo en gran medida seguía vivo ahí tienen ustedes por ejemplo en la parte de la izquierda al gobernador Federico Gallo en unión de varios de muchos divisionarios en un acto de homenaje a la división azul pero al mismo tiempo pues se permitía alguna cena discreta de algún dirigente izquierdista en los restaurantes de las afueras algún acto en la librería popular siempre que no se pasaran mucho y bueno tenía eso aquel aquello de salir a una manifestación sin saber si iba a tocar bastos si iban a pintar bastos o copas tenía cierto cierto encanto y luego pues hay quien ustedes por ejemplo la famosa manifestación del primero de mayo del 77 que acabó en una manta de palos increíble y luego al lado tienen ustedes una manifestación permitida de 10.000 personas es decir que no se sabe muy bien por qué oscuros criterios funcionaban en la cabeza de los gobernadores de Federico Gallo y sobre todo de Moisés Arrimadas que fue su sucesor y luego al mismo tiempo pues había una oposición que se iba organizando muy lentamente y muy despacio en cierto modo pues casi todos éramos oposición pero pero nadie teníamos una idea muy clara ni de lo que era la oposición ni de quién era el que teníamos al lado la iglesia va tomando va como dice Ortiz se va desenganchando del franquismo ya aparecen algunos curas rojos como se decía entonces aparece en Albacete incluso el vicario el vicario Roldán que puso en algún aprieto al sucesor de Tavera a don Ciriaco el hombre pues se vio en mar de un aprieto al final tuvo que cesar al vicario pero y al final se tuvo que retirar porque no aguantaba la tensión hubo encierros en varias parroquias en parroquias y en el propio obispado llegó a haber algún encierro de gente disconforme con el franquismo y al mismo tiempo pues algunos círculos católicos de la OAC de los jóvenes católicos pues se manifiestan en la prensa forman grupos como por ejemplo el grupo Sagato en el que estaban los Pérez Carbonell y toda esta gente el propio cura no recuerdo ahora mismo el nombre que salían a la prensa haciendo artículos críticos sin pasarse porque tampoco se les permitía mucho aunque la verdad el periódico de la verdad que era de la editorial católica y que estaba dirigido por Ferrando pues hacía lo posible por una mayor permisividad con todo esto no quiere decir que se hubiera acabado el franquismo ahí tienen ustedes a la derecha abajo en el 82 tienen ustedes un grupo de nostálgicos franquistas todavía manifestándose ante el monumento a la división azul y arriba si ven ustedes está la foto de Felipe González con el cartel electoral del 82 es decir se estaba acabando el franquismo ya franco no existía pero el franquismo tampoco sin embargo ahí tenemos todavía lo que se llamó la burbuja del búnker que empieza a funcionar oposición había mucha y bueno pues mucha gente se consideraba oposición pero no daba la cara por regla general la única oposición medianamente organizada que había era la del partido comunista del partido comunista y la de comisiones obreras que había se había infiltrado ya en algunas empresas y que tenía presencia importante ahí tenemos por ejemplo a Carrillo flanqueado por López Arice y por López Carrasco que son los principales líderes de de aquella época y tenemos debajo un acto importantísimo que fue la salida a la luz de comisiones obreras en la marmota 500 personas que se manifiestan juntas en la marmota desafiando las prohibiciones y que al final acabaron pues lógicamente reprimidos por la Guardia Civil como era de esperar tenemos al cura Salve que viene al Bacete dos o tres veces también y el cura Salve era famosísimo a nivel nacional y tenemos los actos que se hacían en la librería popular que fue la librería popular fue mucho más que una librería fue un banderín de enganche fue un punto de reunión de gente contraria al régimen algunos dicen bueno algunos dicen no ellos mismos dicen que era una tapadera del Partido Comunista y lo era pero era mucho más que eso porque allí iba mucha gente que no tenía que ver con el Partido Comunista pero que digamos que encontraba un ambiente propicio mientras tanto había cenas por las noches en las que se traía algún invitado de Madrid o en la propia librería popular no solamente del Partido Comunista en la librería popular hubo gente de la democracia cristiana hubo gente del PSOE por ejemplo Guerra por ejemplo Pablo Castellano en una visita de Pablo Castellano se organizó el PSOE en Albacete que estaba ya prácticamente deshecho también en ese artículo que he puesto ahí no se lee evidentemente pero está el contraste es un artículo de la revista crónica donde empieza hablando de la mesa redonda que había habido y que no estaba autorizada entre varias personas de derechas Maíquez por ejemplo y algunos de una modelada izquierda y que no se permitió y sin embargo en el mismo artículo se habla de la visita de Fuerza Nueva de Blas Piñar y los mítines que hizo la falange en el productor B y en el teatro circo es decir ahí el falange seguía teniendo bula para hacer cosas que los demás no tenían todo esto llegará hasta la legalización del 77 primero se legalizó a los partidos socialistas al PSP de Tiepro Galván al Partido Socialista Obrero Español bueno aquí el PSP estaba compuesto por Bono Juan de Dios Izquierdo y tres más y bueno incluso había dos obreros y el Partido Socialista pues era un grupo más importante de algunos militantes históricos y luego pues Peinado Delgado Picazo toda esta gente que fueron los que movieron el partido en Albacete al final a remolque de esas legalizaciones pues salió también la del Partido Comunista y así se pudo presentar a las elecciones de 1977 esas elecciones de 1977 aclararon muchísimo el panorama porque a esas elecciones fueron yo no sé las docenas de partidos que irían lo que llamaban la sopa de letras porque había un montón de siglas de un montón de partidos que muchos ya no sabíamos ni lo que eran la democracia cristiana la confederación popular en fin varios tipos de comunistas al final lo que quedó en claro después de esas elecciones ahí tienen ustedes un mítin de Felipe González en la Plaza de Toros ahí tienen abajo tienen un mítin de Tierno Galván con Pepe Bono en creo que es en la feria pero no estoy seguro de dónde es y luego a la derecha tienen el periódico que da los resultados de las elecciones han barrido UCD con Moreno y con Risueño y el PSOE con Peinado y con Delgado a raíz de este momento pues los demás partidos se irán reorganizando de hecho la UCD le aprovechó muy poco porque tuvo todavía otra victoria pero se fue deshaciendo poco a poco por sus luchas internas y en cambio el PSOE fue aglutinando gente de otros partidos pero ya no era el mismo PSOE porque inmediatamente que perdió las elecciones el PSP Pepe Bono y Juan de Dios Izquierdo se pasaron al PSOE y lo fagocitaron desde dentro es decir se lo comieron vivo y hasta cierto punto yo diría que lo profesionalizaron a partir de entonces pues Parlamento y Constitución la Constitución del del 78 que en fin no es la mejor posible supongo eso me imagino porque a uno le faltará y a otro le sobrará fue una Constitución de consenso por primera vez en la historia de España por primera vez y eso fue muy importante por eso que yo cuando algunos ahora hablan del régimen del 78 me indigno porque yo sé lo que costó llegar a la Constitución y lo que a mí me costó votar la Constitución y lo que me ha alegrado después de haberla votado y que mi padre un viejo socialista histórico fue el que me me razonó y me convenció de que votara que sí a la Constitución y me parece que fue el gran acierto de mi vida ahora parece ser que está está de mal la Constitución pero bueno en cualquier caso la Constitución española aclaró mucho más las cosas todavía y tenemos que a partir de entonces Albacete también sigue su desarrollo el mismo 79 ya llega el Electrotren que es lo que luego se llamó Intercity Electrotren era el tren en Intercity de Albacete a Madrid que ponía Madrid a tres horas esto era algo inconcebible en la época fue el primero de España de estas características y al año siguiente ya enlaza con Valencia también con lo cual se aprovechó el empuje de Valencia para tener un tren con una frecuencia importante y que nos comunicaba y que nos convertía en una ciudad y en un nudo ferroviario como siempre fue Albacete de importancia y el error de la época pues fue no haber terminado la carretera de Circunvalación la carretera de Circunvalación que algunos madrileños cuando pasaban por aquí se veían obligados a estar parados en la carretera durante un momento de tiempo le llamaban la costa del semáforo y que en aquella época pues se llamaba el Muro de la Muerte porque además dividía Albacete en dos ciudades una ciudad medianamente rica medianamente moderna medianamente progresiva y una ciudad miserable de lumpen y problemática porque no se atrevían a cruzar la Circunvalación al mismo tiempo ya hay una industria medianamente importante Campoyano llega a los 4.000 trabajadores después de la firma del convenio de defensa parece ser que se pensaba ya en los 8.000 cosa que tardaría bastante y en estas condiciones se produce la llegada de la democracia al ayuntamiento en el 79 las elecciones municipales pues traerán al poder en el ayuntamiento a un gobierno del PSOE apoyado por los cinco concejales de Izquierda Unida y que estará presidido por Salvador Jiménez Salvador Jiménez que ante todo más que lo que hiciera o dejara de hacer impuso un nuevo modo de gobernar contando con la gente apoyándose incluso en la oposición y consiguió no solamente el respeto de la oposición sino la colaboración de mucha gente y luego para colmo yo creo que Salvador Jiménez hubiera conseguido la reelección las veces que se hubiera presentado después al principio fue muy mal recibido por la iglesia muy mal recibido por la juridicadura pero al final se había ganado a todo el mundo y tuvo una ventaja o algo que a mi modo de ver lo define y es que cuando acabó su periodo se fue a su casa y a su trabajo y ahí se quedó el ayuntamiento y ya no ha vuelto se ha dedicado a las ONG y esas cosas que tiene él pero para mí es una de las mayores virtudes que tuve luego hizo lo que pudo por un ayuntamiento pobre no se podía hacer maravillas pero en fin como no tenía un plan de urbanismo porque el anterior estaba invalidado legalmente pues recurrió a las normas subsidiarias hizo lo que pudo salvó la posada del Rosario que estaba condenada a muerte replanteó la zona entre la catedral de San Juan Pablo Medina Isabel la Católica salvando o manteniendo lo que actualmente es el museo de la cuchillería la casa de Hortelano y bueno contó con la colaboración de todo el ayuntamiento la foto es muy descriptiva porque aparece Salvador Jiménez entre dos miembros de la UCD que son Cascón y Pedro Romero y luego a las dos orillas está Vergara y del PSOE y al otro lado está Jesús Alemán del Partido Comunista es decir había una verdadera colaboración incluso con los de UCD hasta el punto de que cuando llega el 23F el golpe militar de Tejero y demás Salvador Jiménez se fue como ya hizo en su momento Virgilio Martínez Gutiérrez lo cual le costó que lo fusilaran se fue al gobierno civil acompañado por la oposición acompañado por Pedro Romero y por toda la oposición y se plantearon a exigirle al gobernador que se mantuviera en su sitio es decir una etapa totalmente distinta y que Albacete le vino muy bien tuvo lógicamente una limitación que fue el dinero y los puestos de trabajo no podía parar las obras Albacete siguió construyendo yo diría que desordenadamente entre otras cosas porque los permisos de obras estaban concedidos entonces no se podía hacer gran cosa aún así se quitó de en medio algún problema como por ejemplo un edificio de seis plantas que habían construido delante mismo de la puerta de la catedral y que fue comprado y eliminado estaba ya hecho el edificio por lo menos la estructura llegaba a la sexta planta y luego pues hubo algunas terminaciones de obras que estaban ya comprometidas y que cambiaron algunas zonas emblemáticas por ejemplo Villa Cerrada que bueno se terminó en estos años ochenta y en el Altozano dos obras que en cierto modo bueno afortunadamente ya ha cambiado un poco la cosa pero dos obras que fueron muy importantes una la del mamotreto negro del banco central el catafalco como le llaman Mateos y Sotos un mamotreto negro horroroso que junto con el edificio de la caja de ahorros que es el que aparece ahí a la izquierda pues dejaban al pobre gran hotel metido como en un pozo negro indescriptible y luego el edificio de la audiencia que sustituyó a la antigua audiencia de Francisco Jareño que era un edificio de mérito y bueno y sobre dicen que era el mejor edificio de audiencia de España yo no sé si sería o no sería lo que sí sé es que se cargaron un edificio de mucho más valor desde el punto de vista artístico y por cierto ahora hay una polémica absurda sobre el tema del famoso escudo supuestamente franquista del edificio que en realidad no es franquista porque se hizo después de la muerte de Franco y tampoco es preconstitucional porque se hizo después de esa la constitución el acierto más claro de Salvador Jiménez de la alcaldía fue el parque lineal que abrió dos nuevas vías de ensanche urbano mucho más moderado y mucho mejor planificado que el que habíamos tenido hasta entonces y luego los fracasos que él mismo reconoce son el de la planificación de la zona de carreta que no pudo meterle manos de ninguna manera y el muro de Berlín como él mismo dice de la circunvalación no pudo abordarlo y bueno ese ha estado pues prácticamente hasta el siglo XXI ha estado sin resolver el problema de la circunvalación después de Salvador Jiménez vino José Jerez en el ayuntamiento conviviendo con Juan Francisco Fernández en la diputación que estuvo hace 15 años en la diputación y que formaron un tándem que consiguieron borrar del mapa prácticamente a los gobernadores de de UCD ellos fueron recuperaron digamos para Albacete este protagonismo para las instituciones albacetenses y además hubo una época yo no sé si la edad de oro pero desde luego fue una época culturalmente muy interesante para para Albacete una época en la que por primera vez había dinero aparte había dinero y en parte se sacó dinero porque como decía Juan Francisco Fernández hay que hacer lo que se deba aunque se deba lo que se haga es decir se recurrió bastante al crédito al préstamo y la verdad es que salieron cosas bastante interesantes luego ya veníamos quien lo pagara pero Albacete cambió bastante en muchos aspectos además por esta fecha se aparece el Ateneo el Ateneo ya se había fundado en el 76 con Rodrigo Gutiérrez Córcoles pero ahora empieza a tener importancia luego aparece el Instituto de Estudios Ordetenses que se fundó en el 75 no perdón en el 77 pero hasta ahora no tenía un presupuesto ni tenía un edificio y ahora pues gracias a las gestiones de la Diputación pues tuvo ya su actual edificio y multiplicó por mucho su capacidad editorial además hizo el Congreso de Historia de Albacete que fue un hito importante para nuestra historiografía ahí tienen ustedes la primera sesión la apertura y luego tenemos las publicaciones hubo muchas publicaciones en aquella época no solo del Instituto de Estudios Ordetenses ahí tienen por ejemplo el catálogo de la primera exposición importante que se hizo en Albacete y en Madrid en el Palacio de Cristal del Congreso para dar a conocer a Albacete fuera de la provincia Albacete Sierra de Incrucijada y al lado tienen ustedes pagado y mantenido y encargado por la caja de ahorros provincial entonces se gastaba bastante dinero la obra social en estas cosas una historia de Albacete y su caja de ahorros que desde mi punto de vista es de lo mejorcito que se había hecho y que mejora con mucho bueno completa y mejora a las obras anteriores pues de Quijada Valdivieso o la de del Campo Aguilar también he puesto el libro de Albacete antiguo de Mateos que es otro referente de nuestra bibliografía y que se hace por esas mismas fechas y también se empieza a reivindicar ya la universidad y también se crea una institución que será un referente para Albacete que es el cultural Albacete en combinación con la fundación Juan Marx y que aglutina pues a todas las instituciones locales de la provincia y luego tenemos también la revista Barcarola que había empezado a funcionar en el 79 y que formará un equipo que seguirá funcionando y que al final se integrará al servicio del ayuntamiento en 1965 un nuevo plan de urbanismo pues intentará recoser como se decía en la época recoser las pedanías recoser los barrios los barrios alejados del centro de Albacete y alejados de los servicios imponer en ellos pues escuelas servicios sociales salones sociales y a las pedanías llevar bibliotecas a las pedanías y en fin movilizar un poco no solamente al centro de la ciudad sino también a los alrededores todo esto fue la época de José Jerez que también es la época en la que empieza a funcionar el hospital que en realidad lo había echado la diputación pero ahora lo absorbe la seguridad social y lo pone en marcha porque el hospital solo no se podía poner en marcha porque la diputación no tenía fondos en este momento pues Albacete tiene tres hospitales el de la la el hospital general el hospital del perpetuo socorro que era la antigua residencia de la época franquista y el hospital del toras o el antituberculoso que ya va a durar muy poco tiempo porque se va a cerrar muy pronto también se legalizan un par de urbanizaciones deprisa y corriendo porque llevábamos ya había siete u ocho urbanizaciones completamente ilegales anárquicas que estaban deteriorando el subsuelo que estaban creando unos problemas tremendos se legalizan dos y se intenta arreglar el resto cosa que no se consigue se crea un parque de bomberos modernos y acorde con una ciudad moderna se empieza a plantear la universidad se crea ahí el vicerrector bueno al principio el vicerrectorado era un vicerrector un coche y un chofer pero poco a poco pues irán llegando pues algunas facultades con cuentagotas pero irán llegando y esto no es ni más ni menos que un indicio de que hay dinero y como hay dinero pues se gasta en cosas necesarias y a veces en cosas no tan necesarias como el famoso circuito de velocidad que luego será un quebradero de cabeza para los sucesivos alcaldes que suceden a José Jerez y además comienza fuera del ayuntamiento comienza lo que se llamó la burbuja es decir la gente tiene dinero el crédito está barato y la gente invierte sus ahorros y sus préstamos en comprar ladrillo en comprar ladrillo en comprar un piso para cada nene o en tener en invertir simplemente eso va a llevar a un problema en los años siguientes pero del momento pues no no se veía venir el problema ya en los años 90 tanto Carmina Belmonte como Juan Garrido pues se encontrarán con algunos problemas similares entre ellos el problema y digo problema porque fue un problema para los dos el problema era el paciente balompié que había subido a primera y no hacía más que exigir 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 el club y los aficionados que si césped para el campo que si esto que si lo otro al final hubo concejales de deportes que se volvieron locos pobre Paco Delgado lo dice en sus memorias y otro otro problema que tuvieron los dos fueron las relaciones con sus propios partidos porque tanto el PP como el PSOE pues no digo que derribaran a sus alcaldes pero les dejaron caer les dejaron caer quizás porque ya las decisiones de Albacete no importaban o molestaban hay un nuevo centralismo en Toledo directamente cuando no era en Madrid que es el centralismo de siempre y ahora ya encima en Bruselas que es de donde viene empieza a llegar poco a poco el dinero y entonces pues los alcaldes de Albacete deben tener una autonomía limitada y saber dónde están en el haber de Carmina pues están las dos bibliotecas la biblioteca del sol y la biblioteca de la posada de los rosarios a la cual se adosó la fachada que se había salvado de la casa de los picos en el haber de Juan Garrido pues está la la renegociación de la deuda municipal aprovechando la baja del precio del dinero y está pues el teatro de la paz aunque para él fue más un quebradero de cabeza que otra cosa y los dos colaboraron en algún en algún proyecto como por ejemplo la remodelación del teatro círculo que luego inaugurara la reina en la legislatura siguiente a finales de la década pues tenemos que la mecanización de la industria tradicional ahí tienen ustedes una industria cochillera que no tiene que ver con la que habíamos tenido antes las nuevas tecnologías la energía eólica la iniciativa privada ahí tienen ustedes que hay dos polígonos nuevos el de Romica y el de Camporroso la iniciativa de la diputación también creando lo que es el Expo Vicamán y lo que es el Palacio Ferial Externo Albacete la iniciativa privada de la Fundación Campoyano que protagoniza Vicente Mompó y sobre todo pues el dinero que viene de Europa que viene de Castilla-La Mancha y que viene de la caja de ahorros de Castilla-La Mancha en la cual se ha integrado la caja tradicional de Albacete ese dinero pues permite entre otras cosas crear un parque tecnológico ahí lo tienen ustedes el proyecto esto se queda en proyecto de momento el proyecto del Palacio de Congresos el proyecto del aeropuerto la remodelación de la fábrica de harinas para oficinas públicas y demás y bueno y así llegamos ya pues a los últimos años del siglo y a las puertas del siglo XXI en el 2001 Albacete alcanza los 145.000 habitantes está pensando ya Pérez Castel que acaba de llegar al ayuntamiento ya está pensando en 200.000 Juan de Dios Izquierdo que es más optimista aún habla de una ciudad de 300 350.000 habitantes y bueno pues yo creo que levanta los pies del suelo bastante y que Albacete pues se pone a soñar otra vez como se ponía a soñar a principios de siglo y que incluso piden la inclusión entre los municipios de gran población bueno de hecho lo fue unos años después en el 94 o 95 se publica por cierto con una justificación con un preámbulo a la ley que más nos vale olvidar porque dio mucho que reír en toda España se publica la calificación de Albacete como municipio de gran población y luego la crónica de Albacete por ejemplo habla de que hay una catarata de inauguraciones que hay una lluvia de inversiones que viene dinero de fuera por todas partes el vicepresidente de la cámara de comercio dice es que Albacete no puede ser como Bilbao o como Valencia es decir yo creo que se pierde un poco el oremus al calor de esa serie de inversiones y al calor del crédito barato etcétera etcétera se empieza a hablar ya de proyectos futuros como el AVE a Toledo el AVE en principio hubo su polémica si iba a ser directamente a Valencia pero no entonces salió el PSOE diciendo que no que iba a dar la vuelta por Valencia por Toledo por Ciudad Real y por no sé dónde más al final nos vistieron de toreros como muy bien dijo uno de nuestros ilustres próceres la estación se abrió un proyecto para la estación del AVE la compra de tres cines para hacer centros sociales de los cuales al final se rehabilitó el Capitol pero los otros dos siguen cerrados del Palacio de Congresos que se hizo después la Autovía de Jaén que era ya un proyecto estrella en aquella época pero claro todo esto dependía del crédito barato del dinero externo y de las decisiones de de unas autoridades que no estaban en Albacete que estaban en Toledo o que estaban en Bruselas o que estaban en Madrid y como consecuencia de todo eso bueno cuando no como digo de las mafias que habían desembarcado en Albacete mafias locales y mafias externas que se habían comprado medios de comunicación que presionaban a los alcaldes para rescalificaciones y que como consecuencia de todo eso pues al final llegó la crisis vinieron los recortes se acabó el dinero barato se acabaron las subvenciones y bueno como consecuencia pues algunas de las grandes promesas que teníamos y de las grandes esperanzas por ejemplo la autovía de Jaén sigue como estaba el AVE se quedó conforme estaba y yo diría que peor porque ahora ya empezamos a perder incluso comunicación con Cuenca que era lo único que nos habían dejado y la caja de ahorros provincial nuestra caja de ahorros provincial que se unió con la caja de ahorros de Castilla-La Mancha y que después por mala gestión o por meterse en aventuras de ladrillos y de otras cosas pues terminó arruinándose y siendo intervenida y siendo vendida a Liberbanque como consecuencia de todo esto Albacete pues llega donde llega que no es poco Albacete está en una situación cuando pase todo esto yo creo que medianamente buena para remontar pero tampoco nos podemos hacer ilusiones ni caer en el mismo error que cayó quejada Valdivieso o nuestras autoridades de finales del siglo XX de pensar que Albacete va a ser una gran ciudad fácilmente y con esto creo que llego al final y les pido disculpas por haberme pasado de lo prudente en mi intervención muchas gracias gracias aplausos